La Premier League acusó este lunes al Manchester City de irregularidades financieras en sus cuentas. Según señala la competición, el conjunto no proporcionó información veraz sobre diferentes temas como el sueldo del entrenador durante cuatro años o los ingresos del club, además de no haber cumplido la regulación de la UEFA en cuanto a fair play financiero y licencia, ni la de la Premier League en cuanto a beneficio y sostenibilidad. Las acusaciones referidas al periodo entre 2009 y 2018 han sido derivadas a una comisión independiente que se encargará ahora de investigarlas. El club de Manchester ya fue investigado por la UEFA y sancionado por un periodo de dos años sin poder participar en competiciones europeas en 2020 por quebrantar las reglas del fair play financiero entre 2012 y 2016. Sin embargo, esta sanción fue levantada por el Tribunal de Arbitraje Europeo y nunca entró en vigor.